Ya es lunes y es momento de que comiences la semana bien informado con el resumen informativo de Guardia Nocturna. Y es que lamentablemente comenzamos con noticias bastante trágicas, esto luego de que un hombre de aproximadamente 45 años de edad muriera tras caer del séptimo piso del edificio Vacas, ubicado en la Nueva Norte entre 2 y 4 Poniente, sitio hasta donde acudieron elementos de la Policía Municipal del Estado para resguardar el cadáver del hoyo exiso. Es importante señalar que cuando Fiscalía General del Estado arribó al lugar de los hechos, los vecinos relataron un poco sobre lo ocurrido, por lo cual se teme que aparentemente este ciudadano habría atentado contra su propia vida, motivo por el cual la Fiscalía General del Estado ha abierto una carpeta de investigación para desahogar las indagatorias correspondientes y cerciorarse de que este hecho no haya sido algún tipo de crimen. Por ello, personal del Servicio Médico Forense se encargó de realizar el levantamiento de cadáver y su traslado hasta un anfiteatro para realizar un estudio a fondo sobre lo ocurrido, en un evento que causó conmoción y también bastante curiosidad entre los propios vecinos de la zona. Por otra parte, te contamos que un hombre que aparentemente viajaba en estado inconveniente al volante de su camioneta colisionó contra un vehículo particular. Posterior a ello, se impactó contra una cortina de un negocio establecido en la calle 3 Sur, con altura de la calle Esmeralda, pertenecientes aún a la colonia Balcones del Sur. En aquel sitio de este nivel fueron los estragos que la camioneta dejó a su paso. Es importante señalar que el presunto responsable quedó a resguardo de las autoridades, mientras que se fincan responsabilidades para que cubra los daños materiales tanto de la unidad afectada como del local comercial contra el que terminó proyectado. Afortunadamente, durante este evento no se reportaron personas lesionadas de gravedad y el conductor solamente fue valorado para descartar que tuviese algún tipo de problema debido a este impacto. Y por último, te recordamos que siempre estamos a tu disposición. Es por ello que durante la noche acudimos a los reportes ciudadanos emitidos desde el Paseo Bravo, donde te informamos antes que nadie sobre los cierres viales ocurridos en la 13 Sur, esto desde la 11 Poniente y hasta Avenida Reforma, sitio en el cual, desde la pasada noche, se están realizando cierres viales para la colocación de juegos mecánicos, puestos de comida y verbena popular, mismos que corresponden a las celebraciones del 12 de diciembre, por lo cual, como siempre, te invitamos a tomar vías alternas, manejar con mucha precaución y respetar los límites de velocidad en todo momento, debido a que este tipo de cierres viales continuarán hasta la conclusión de los eventos antes referidos. Mientras que nosotros te invitamos nuevamente a mantenerte siempre muy alerta a nuestras redes sociales para enterarte de esta y más noticias antes que nadie. Para Guardia Nocturna de Tráfico Puebla te informó Jesús Zavala.